El Poder de la Tarde De parte de Enrique Pina y mío, que es nuestro invitado, lo presento en un rato Es bueno expresar nuestro lamento por la muerte de la partida de Margarita Copelo Fue una luchadora por la cultura, una verdadera obrera de la cultura Una mujer con un ímpetu, fundadora de la Fundación Sinfonía Y yo creo que el programa nuestro que es cultural debe por lo menos mencionarla Es una mujer muy querida, sé que nos afectó a Enrique y a mí y a mucha gente El ver su rostro lo vi de repente hoy, me sorprendí, me sorprendí la verdad Así es que nada, mucha consolación para sus parientes Y nos quedamos con el recuerdo y con su legado Porque al final todos pasaremos Esta es la segunda parte del tema de Edwin Rommel, el mariscal Un personaje especial Hoy no me voy a meter en tema de periódico porque no es mi experticia Ah bueno, no sé si en el canal me lo dice, me las enseña ahora, tienen el estado del tiempo O si seguimos corridos Yo preferiría seguir Preferiría, fantástico Muchas gracias por esa consideración Porque este tema es apasionante y extenso Enrique, oye me la he dedicado muchos meses, muchas páginas para la izquierda Porque nosotros venimos de una generación que no es tan digital Y crecimos leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo y pasando la página Y la verdad es que él se ha informado muy bien, el doctor Enrique Pina Diplomático de carrera con un doctorado en ciencias políticas Que es en la faceta en que él viene hoy, porque es una persona de muchas facetas Pero la que queremos destacar es esa específicamente Su doctorado en ciencias políticas y su conocimiento de, bueno, de muchas cosas De la historia de los romanos, de todo eso, de la vida de los Césares Yo sé que se ha leído completamente las vidas paralelas de Plutarco Que es una lectura obligada, como clásico Pero tiene una experticia muy grande con respecto al tema De la primera, la segunda guerra mundial y la entreguerra El periodo entre las guerras Bueno, de la primera guerra mundial uno diría que pudieron surgir los años locos Aquellos años 20 Que la gente empezó a mostrar una alegría de vivir excesiva Con el charleston, aquellos movimientos Pero hoy el tema es Rommel El zorro del desierto Un zorro del desierto Que tenía una personalidad muy diferente No era nazi Y llegó a ser un hombre admirado de Hitler Así como también, que lo dijimos la semana pasada Lo dijo el doctor Enrique Pina Fue la voluntad de Hitler también que él se suicidara Pero no tuvo la osadía de negarle sus honores Incluso quería mencionarte que yo recuerdo haber leído una entrevista A Manfred Rommel Donde él explicaba lo que pasó ahí Él llegó a ser alcalde En Stuttgart, creo Y él reconoce que alguno de los puntos por los que él ganó Que fue más un 50% Tuvo que ver con la buena memoria que el pueblo alemán tenía de su padre No así con otros nazis Que se han quedado como un mal recuerdo Como una mancha en la historia Buenas tardes, Enrique Nos metemos en el tema de Rommel No sé, yo te hice una pregunta la semana pasada Pero siempre hay personas Que otro le dice que vea la serie Que no la ha visto Y te pregunté algo Que te lo voy a volver a preguntar Si es de tu agrado responderlo ¿Por qué Rommel? ¿Por qué Rommel? Bueno, como te dije la vez pasada Elegí el tema de Rommel Porque haciendo los programas La serie de 5 programas que hicimos el año pasado Durante la pandemia Surgió, entre la búsqueda de documentos Y de manuales de historia Surgió este personaje Extraordinario, brillante Que todo el mundo quería frenarlo Los ingleses querían frenarlo Porque era su enemigo de guerra Eso era natural Me sorprendió que los italianos querían frenarlo Siendo un aliado Pero lo que más me sorprendió de todo Fue que los alemanes querían frenarlo Cuando el objetivo era ganar la guerra Y este hombre estaba trayendo victorias A Alemania Entonces, ¿cómo querían frenarlo? Entonces, por eso yo he querido titular Esta serie de programas El Mariscal, Erwin Rommel Las intrigas detrás del éxito Porque estuvo rodeado de intrigas Me vienen a la mente Ahora me vienen a la mente dos frases Decía Tito Livio Solo la mediocridad está libre de la envidia Y otra de Salomón De los proveedores de Salomón ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de la envidia? Entonces, este individuo que era brillante Estuvo rodeado de envidia Porque era muy bueno Y todo el mundo quería frenarlo Entonces, por eso lo elegí Porque me fascinó Leyendo sobre todo el diario De Galeazzo Chano Que fue yerno de Mussolini Ministro de Relaciones Exteriores de Italia Durante ese periodo Ahí salen muchísimas intimidades Y te voy a decir una expresión Que es muy ácida Pero este es un libro que mi padre Nos obligaba a leer A los 14 o 15 años de edad Que es El hombre mediocre De José Ingenieros Y él tiene una expresión fuerte Dice Los mediocres son necesarios Porque lo que realmente aprecian la luz La aprecian Porque existen las tinieblas Fíjate La oscuridad es necesaria Para tu apreciar la luz Tenemos un poco más de tiempo hoy Que bueno Saludamos a Luisín Mejía Que sé que te hace falta Te sentiste muy cómodo Mucha falta Con sus preguntas Sus intervenciones están acertadas Y él nos está mirando ahora Así que un abrazo Que bueno A Luisín Y vamos a comenzar ahora Enrique ¿Qué nos tienes? Bien Nos quedamos La vez pasada En la diapositiva Número 33 Si podemos Hacerla ver Que es cuando Rommel Le pide a Le pide Exactamente Le pide a A Hitler Rommel le pide a Hitler La El comando de una división blindada Pero esto es Mein Kampf Lo que está Bueno Si Quiero recordar Porque ahí fue que nos quedamos Quiero recordar Que Hitler Que Hitler les regaló Una copia del Mein Kampf Que era escrito por Hitler Dictado a Rudolf Hess En la cárcel Y les regaló una copia De ese De lo que era la Biblia Milucha en castellano Milucha en castellano Lo que era La Biblia de los nazis El proyecto Aquí vemos a Rommel abajo Saludando a Hitler Entonces pasamos a la próxima Que dice La campaña de Francia En 1940 Rommel estuvo al mando De la séptima división blindada La división fantasma de Rommel Y vamos a ver Eso era Panzer Si Si Panzer eran los tanques Entonces Podemos dejar esa que está ahí Porque Rommel Entra El 13 de mayo A Francia Entra a través de Bélgica Cuando van a cruzar El río Mosa Los belgas Han prácticamente Destruido el puente Y no se puede cruzar Y se encuentran Los tanques Con el río delante Que no pueden cruzar Y tienen que construir Un río Y aquí Rommel Tienen que construir Un río Mientras los belgas Están tirándole O sea En medio del fuego enemigo Aquí Rommel da Una excelente prueba de valor Porque se pone a construir El puente Junto con sus soldados Arriesgándose a que lo maten también Y ahí se pone de manifiesto Una condición interesante De Rommel Es que él nunca le pidió A sus soldados Algo que él nunca Que él no hubiera estado Dispuesto a hacer O sea Él daba el ejemplo Primero Si hay que hacer esto Él era el primero Que se ponía a hacerlo Y ahí Vemos a Rommel En una canoa En una barca Remando junto Con sus soldados El general O sea El comandante Está remando Junto con sus soldados Vamos a Pasar a la próxima A la número 36 Ahí vemos La línea Maginot Rommel pasa Muy fácilmente La línea Maginot Y se dirige A lo este A toda velocidad Esta línea Maginot Que habían construido Los franceses Entre las dos guerras Resultó Fue el símbolo El símbolo De la obsolescencia Del concepto militar francés ¿Por qué? Porque los franceses Todavía estaban En una guerra De posiciones Cuando ya La segunda guerra mundial Era una guerra De movimientos Debajo de esa construcción Habían unos túneles Donde pasaban soldados Habían trenes Subterráneos Y prácticamente Fue una Fue una 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 construcción Completamente inútil Para la segunda guerra mundial Y Rommel Prácticamente Le pasó por arriba Y siguió Y siguió Tomó de sorpresa A todos Los soldados Eh Franceses Y creó Un desconcierto En las tropas Es bueno decir Que en ese contexto El general Gamelán Francés Eh Como un gesto Absurdo De estrategia militar Cortó Todas las líneas Telefónicas Y los franceses Estaban completamente A la deriva Haciendo lo que Lo que Lo que se le ocurría En el momento No tenían coordinación Sin embargo Los panzer Los tanques Alemanes Todos Iban coordinados Vía radio No sé si tú Tienes presente Los leones Las leonesas Como cazan En coordinación Así mismo Iban Los tanques Alemanes A toda velocidad Bien coordinados En eso Captura Muchísimos Prisioneros Franceses Y se da A conocer Ese aspecto Noble De Rommel Que era La La caballerosidad O Impidió Que se hicieran Ultrajes A los civiles A los prisioneros Los trató Con dignidad Y hubo Un solo caso Un solo caso En el cual Un oficial francés Al cual se le dijo Que se montara En un camión Que se subiera En un camión Como prisionero De guerra Y se rehusó Tres veces En ese caso Extremo Hubo que ametrallarlo Pero fue Una excepción De toda De toda La campaña De Francia Y si estamos Perdón que te interrumpa Es que hay gente Que no lo vio La semana pasada Lo pueden ver Por Youtube Hay que recordarlo Si se ven en Youtube Recuerda que hicimos Un Me he quedado Con las vidas Un paralelismo Con Alejandro Cuando le llevan El casco con agua Rommel era soldado Con su soldado Exactamente Es como Esa expresión De Augusto El primero Entre iguales Primos interpares Exactamente Y también es bueno Decir Que cuando Los alemanes Penetraron Por Penetraron A Francia Por diferentes puntos Y prácticamente Se creó Una carrera A ver Quien llegaba Más lejos Y Rommel Fue uno de los Que llegó Más lejos Tanto es así Que Estaba tan Distanciado Del resto De los tanques Del resto De tanques alemanes Que perdió La señal de radio Nadie sabía Donde estaba Y entonces Cuando Captura Vamos a ver La próxima Diapositiva Cuando Captura Captura Los Los generales Franceses Que se rinden Ante Rommel Aquí vemos La imagen Los generales Franceses Le dicen A Rommel Oh Tú eras El joven General De esa división Que tratamos De rodearla Y nunca Lo logramos Y es ese General francés Que le dice Tú eras El comandante De la división Fantasma O sea Son los franceses Que apodan Que lo bautizan Que lo bautizan Un término Que se hizo famoso La división Fantasma De Rommel Porque nadie Inclusive Ni siquiera Los franceses No sabían Dónde tomarlo Y los alemanes Habían perdido La señal de radio Tanto es así Que en un momento Rommel tuvo que mandar A la retaguardia Un oficial De él A ver Donde estaba El resto De las tropas Y llegó Hasta Hasta Cherburgo O sea Una cosa Impresionante En ese momento Vamos a pasar A la próxima Diapositiva Hitler El 27 de mayo Lo condecora Del 1940 Lo condecora Con la cruz De caballero La cruz De hierro De la cruz De hierro Una distinción Para hombres Completamente De mucho valor De mucha De mucha valentía Y cuando Hitler Viene Vamos a ver La próxima Diapositiva Cuando Hitler Viene Al 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 escenario De guerra Le dice Que estaba preocupado Estuvimos todos Preocupados por usted Porque le preguntábamos Noticias A todos los generales Y Y nadie sabía Donde usted estaba Cuando se hace El reporte De cómo Se desenvolvió Rommel En esa En esa campaña De Francia Sale a relucir Un aspecto De Rommel Que después Le iba a jugar En contra Primero Fama de impredecible Porque él hizo Lo que él quiso Lo que le dio La gana Él hizo Él no siguió La estrategia Trazada Por los Por los mariscales De campo Que eran Los reales Responsables O sea Él prácticamente Se creó Una fama De impredecible De egotismo Era un tipo De un ego Sumamente Fuerte Y eso creó Un escepticismo No sería seguridad En sí mismo No había Había de todo Había las dos cosas Las dos cosas Y Eso al alto Mando Alemán Cayó mal ¿Por qué? Porque en esa batalla Él era un 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 general Simplemente Los mariscales De campo Que tenían En la mente Todo el plan Estratégico Veían en Rommel Un individuo Que Una variable Incógnita Prácticamente Un atro con lo propio Sí Pero un individuo Que seguía Su propio plan Y de ahí Empieza A A quedarse La fama Rommel No solo Pero mira lo raro Enrique Él no era malo Trabajando en equipo No No Lo que pasa es Que él Improvisaba Él pensaba Que cuando Cuando una decisión Había que cambiarla Él la cambiaba Aunque Él creía Él creía en la sorpresa Sí Claro Claro Creía en la sorpresa Pero él pensaba Que cuando había Una decisión Que cambiar En el campo Él la cambiaba Independientemente De la estrategia Tú ves Entonces Los mariscales De campo Que eran Walter von Browchich Y Ger von Rusted Que eran Los Los reales Responsables De esa campaña Pues dijeron Oye Pero este hombre Tú le confías Algo Y este hombre Hace lo que quiere Y eso fue Después vamos a ver Cómo fue Un arma de doble filo En la En la En la vida De Rommel Porque le traía victoria Pero le traía conflictos También Vamos a pasar A la próxima diapositiva Por favor El 22 de junio Se firma El armisticio Aquí estamos viendo Dos imágenes La imagen De la izquierda Al fondo Es París No sé si en televisión Se ve claro Pero está Muy difuminado Al fondo El arco De triunfo De Napoleón Y los soldados Alemanes Entrando En la imagen De la derecha Está A la izquierda En la foto De la derecha Está el mariscal Petain Philippe Petain Y a la derecha Está Adolf Hitler Dándose la mano Antes de firmar El armisticio Y es bueno Recordar Que ese armisticio Se firmó En el mismo lugar En el bosque De Compièg Y en el mismo Vagón Donde se firmó La rendición De Alemania En la primera Guerra mundial O sea para Reivindicaron La vergüenza Exactamente Para los alemanes Eso fue Como ya Hemos cancelado La vergüenza De Versalles Vamos a ver La próxima diapositiva Porque es interesante Ver Aquí vamos a ver Que Enrique Yo imagino Perdón Con esa derrota Francesa Y la firma Del armisticio Hitler tomó Una popularidad Tremenda En Alemania Claro Claro Eso lo vamos a ver Ahora Pero la popularidad Viene por varios motivos Aquí estamos viendo Una foto De Rommel Con una cámara Fotográfica Esa cámara Fotográfica Se la regaló El personaje Que está a la derecha Que es Joseph Goebbels Goebbels Ministro de la propaganda Goebbels Le dijo Mira Rommel Te voy a regalar Esta cámara fotográfica Toma Toda la foto Que tu consideres Interesante Y Rommel Tomó Un montón De fotos Tanto es así Esas fotos Sobrevivieron A la segunda guerra mundial Y hay una muestra En Londres De esas imágenes Que Rommel tomó Que se llama La guerra A través de los ojos De Rommel ¿Ves? Y en ese momento Hay dos figuras Que gracias a la propaganda Como tu dijiste ahorita Hay dos figuras Podemos volver Al estudio Hay dos figuras Que crecen Con este asunto De la propaganda Que es Hitler Y Rommel Y Rommel Y Rommel Rommel es usado Por Goebbels Claro Recuerda que ellos Pasaban esos cortos Cinematográficos Claro Y entonces ¿Qué pasa? Además que Rommel Era una personalidad Él tenía Un cierto divismo Él era un divo Inclusive En el desierto Eso es bueno Esto es una curiosidad Interesante En el desierto Cuando los Con las África África Corp El África Corp Que eso lo veremos después Los soldados Se dieron cuenta De ese aspecto De esa vanidad Del personaje De Rommel De la personalidad De Rommel Los soldados Se dieron cuenta De si cuando lo veían Deprimido Le armaban Un set Y se ponían A filmarlo Y a tomarle fotos No, que eso es para El ministerio de la propaganda Con los rollos vacíos Tú estás viendo Con las cámaras vacías Le estaban haciendo Prácticamente un simulacro Y eso reanimaba a Rommel Para que tú veas Hasta qué punto Llegó Rommel ¿Sabes? Y empezó a salir En revistas Vanidad de vanidad Todo es vanidad Todo es vanidad Y él empezó A salir en revistas Él y Hitler Mientras Para que tú veas Mientras Otros generales Desdeñaban Lo que era La propaganda Rommel Tenía un sentido Muy claro De que eso le convenía No tenía Un sentido político Porque no tenía Una mentalidad política Pero él sí tenía Un O sea Él quería ser famoso Y quería Sabía la utilidad De la propaganda Y empezó a salir En revistas En revistas alemanas Y muchísimas cosas Tanto es así Tú me vas a decir algo Sí, yendo hacia atrás Yo siento que Oye Goebbels Tuve una simpatía Prolongada Por Rommel Porque fíjate Que en el conflicto La primera vez Que él conoce a Hitler Siendo mayor Él le enfrenta A un general Sí, Himmler A Himmler Sí Y Goebbels Fíjate Lo elemental Era darle la razón Al de más rango Claro Y Goebbels Hizo un papel De Kissinger No, vamos a complacerlo Pero puede ser Que eso fuera Una gran simpatía De Goebbels Por la personalidad De Rommel Bueno, y te voy a decir Una cosa En ese momento Goebbels No conocía a Rommel No conocía a Rommel Pero yo creo Que él vio Material útil ahí Él vio Este hombre Y le vio el carácter Le vio el carácter Este hombre Tiene material Para ser un gran soldado Y no se equivocaba No se equivocaba Porque Goebbels Goebbels no era bueno Pero era brillante Sí, sí, sí Era brillante Era brillante Vamos a ver la próxima Diapositiva Goebbels Aquí estamos viendo La carátula De la película Que Goebbels Que Goebbels creó Con todo el material Con todo el material Que filmaron En el frente De En la batalla De Francia En la batalla De Francia Y lo titularon Victoria en el oeste Y en esa película También Hay dos personajes Que resultan clave Que son Hitler En primer lugar Y Rommel ¿Ves? O sea Empezó a ser Una especie De 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 Artista De cine Eh De artista De cine Militar Vamos a decir ¿Ves? ¿Tú quieres decir algo Antes de pasar? Vamos a pasar La campaña De Norte de África Ahora No, y mira Por ejemplo Yo conozco Muchos Rommel Aquí Amigos míos Muy queridos Pero Hitler Solo Hitler Fatule Que falleció ¿Tengo entendido? Ajá Sí Los mellizos Hitler y Mussolini Que era una pasión De su padre Pero fíjate Rommel Es una vela figura Como dicen los italianos Es una vela figura Sí, sí, sí Vamos a poner La próxima diapositiva Que es el título Exactamente La campaña En el norte de África Que la llamaron La operación girasol Y sus antecedentes históricos Podemos regresar al estudio Los antecedentes históricos ¿Cómo se llega al norte de África? Primero se llega al norte de África Porque los italianos Vienen siendo derrotados Por los ingleses En el África oriental Todo lo que se llama El cuerno de África Donde está Eritrea Etiopía y Somalia Ya de ahí venían perdiendo Y los ingleses Fueron desde Egipto Reconquistando Todas las posiciones italianas En todo lo que se llama La sirenaica La sirenaica es el este de Libia Entonces Hitler dice Yo necesito mandar A alguien allá Para darle apoyos A los italianos Para darle apoyos A los italianos Y piensan en Rommel Piensan en Rommel Hay que decir Que para los alemanes El norte de África No era importante No era importante A nivel estratégico Era importante Solo como un muro De contención Porque si conquistaban Libia Libia Iba a tener Un efecto dominó Hacia Italia Y no le convenía Que su aliado Mussolini Fuera afectado Entonces piensan en Rommel Vamos a pasar Pero perdón ¿Por qué no le era tan relevante? Porque Cuando tú hablas Al norte de África Tú hablas del mar del medio De la tierra El Mediterráneo Buena pregunta Que el Mediterráneo Es fundamental Excelente Excelente Porque Me has dado pauta Para decir algo Para los alemanes No era Un escenario De guerra importante Pero para los ingleses Sí ¿Por qué? Porque a través Del canal de Suez Y de todo el Mediterráneo El estrecho de Gibraltar Pasaba todo el petróleo Que iba A Inglaterra ¿Ves? O sea Eso Eso No afectaba A los intereses Alemanes Pero sí Los ingleses Pero como Hitler Estaba obcepcionado Con el frente oriental Que va Se va a abrir más tarde Una locura Él descuidó Vamos a pasar La próxima diapositiva Una nota No sé Vanidosa Pero A mí me pone mi nombre En honor a aquel Que nacionalizó El canal de Suez Gamal Abdel Nasser Sí, sí, sí El presidente de Egipto Que fue un hombre De mucho valor De mucho valor Sí No sé si era necesario decirlo Pero bueno Yo llevo con mucha honra El nombre de Un poquito de vanidad No te va a abrir No, el presidente va a ser Aquí vemos al almirante Eric Ryder Ryder fue uno de los pocos Que entendió La importancia de conquistar El Mediterráneo Porque conquistando el Mediterráneo Se le cerraba la llave de paso De petróleo a Inglaterra Eso era clave Era clave Inclusive en las victorias En vez de gastar energía en Rusia Claro que sí Con la operación Barbarroja Claro que sí Entonces, ¿qué pasa? Este fue uno de los pocos Que entendió esa estrategia Y recomendó a Hitler Vamos a dedicarnos A controlar el Mediterráneo Porque en ese momento Gran parte de los soldados Gran parte de los soldados Ingleses estaba en Grecia Combatiendo a los alemanes Que habían invadido Grecia También junto con los italianos Además había un plan Vamos a ver el próximo mapa Había el plan oriental O el gran plan Como ustedes ven ahí El plan oriental Preveía Ustedes ven Egipto En verde olivo Está el canal de Suez Qué bueno aclarar Es un canal El canal de Suez Lo hace el ESEP Es un canal artificial O sea Sí, 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 sí Pero clave Clave Claro Esa nacionalización De los egipcios Fue clave también Claro Además ustedes están viendo Egipto En verde olivo Está Turquía En rojo Arriba El gran plan preveía Prácticamente Que se fuera de Libia A Egipto De Egipto se pasara A Palestina Se subiera a Turquía Y se entraran En el Cáucaso Y por el norte Se reunirían Las tropas alemanas Desde el norte Con las tropas de Roma Que iban a venir En el sur Eso era lo que los Los El gran plan Que concebía Este hombre Raeder Entonces ¿Qué pasa? Prácticamente Hitler no estaba Convencido de eso Teniendo una ocasión De oro Podemos volver al estudio Una ocasión De oro Cerrarle la llave De paso A los ingleses Y no la aproveche Entonces Mándale a Rommel Aquí vemos Vamos a ver La próxima diapositiva Aquí vemos A Rommel Saludando A Italo Gariboldi En febrero De 1941 Que perdió a Rusia Gariboldi No lo sé Honestamente No me concentré En esa búsqueda Ítalo Gariboldi Prácticamente Mandan a Rommel Como una unidad De contención Era general Sí, claro Pero italiano Italiano Claro Aquí se da Un caso Muy interesante Dice Pero ven acá Halder Que lo vimos En el primer programa Para ponerle trabas A Rommel Se inventa Un estado mayor italiano Que es el que está Por encima de Rommel Como jerarquía Para ponerle trabas O sea Rommel era un subalterno De los italianos Pero Con una cláusula Ambigua Era que podía Contactar a Hitler Directamente ¿Qué pasaba? Que los soldados italianos Eran tres cuartos Del ejército Que estaba En el norte En Libia Y sin embargo Los alemanes Un cuarto Del ejército Era los que poseían Los equipos Más modernos Y Empiezan a tener Como te digo Conflictos Rommel Despreciaba Al alto mando italiano Él decía Que los soldados Era un material noble Pero que los generales No servían para nada Hay un pensamiento De Rommel Rommel llegó a decir El mundo admira El mundo admira Al soldado alemán Y los soldados alemanes Admiran a los soldados italianos Al soldado No estamos hablando Del alto mando El caso de Garibaldi Por ejemplo Sí Entonces ¿Qué pasa? Rommel Despreciaba El alto mando Italiano Se dio una ocasión En que invitaron A Rommel A cenar En el alto mando Italiano Y Rommel Y Rommel Se quedó Indignado Esa es la palabra Se quedó indignado Porque mientras Los soldados comían Alimentos No de segunda No de quinta categoría Y monótonos Esta gente Tenían prosciutto Tenían mozzarella Tenían fruta Vino bueno Tenían una Una cava Tenían todo Vivían como rey Alfombra Y perdona Y los ingleses Bien alimentaban A sus soldados También Claro que sí Claro que sí Entonces Rommel Sentía ese desprecio Por el alto mando Italiano Por el soldado Italiano Decían que era Un material noble Que a él Le hubiera gustado Entrenarlos A ellos Pero del alto mando No tenía ningún respeto Vamos Vamos a pasar A la próxima diapositiva Porque a Rommel Le asignan Como compañero En esa En esa En esa En esa Campaña A Rudolf Schmunt Rudolf Schmunt Era como Como estamos viendo aquí El ayudante militar De Hitler Que despachaba con Hitler Todos los días Y Lo envían como una especie De espía Y este hombre Cuando ve La dedicación de Rommel Lo brillante que era Lo esmerado que era En toda su estrategia Pasa de ser envidioso A ser aliado de Rommel Y a reportar a Hitler No, pero este hombre Tiene un valor incalculable Tú sabes Este es un hombre De mucho valor Schmunt era general Schmunt era general Era general Y es uno de los que le garantiza Acceso directo a Hitler Por eso El alto mando Alemán Le toma un rencor A Rommel Celos Celos Porque La jerarquía preveía Que él Le diera O sea Lo que Halder Del alto mando alemán Previó Es que Rommel Se reportara Al alto mando italiano El alto mando italiano Al alto mando alemán Y el alto mando alemán A Hitler Y Hitler Y Rommel Le pasaba por encima A ambos Al alto mando italiano Al alto mando alemán Y tenía contacto Con Hitler directamente Entonces eso enfurecía A todo el mundo Cuando llegan Vamos a ver La próxima diapositiva Porque es interesante Cuando llegan Los tanques A Trípoli Rommel Prepara Preparó el Líbano ya No, no El Libia El Libia Por Dios El Libia Cuando llegan a Trípoli Prepara un desfile militar Pero con toda Para que tú veas Que tenía un sentido De la propaganda Con toda la intención De confundir al enemigo Primero Fabricó muchísimos Tanques falsos Y estos tanques Que vemos aquí Que esta fue una De las imágenes Que más Trabajo me dio a encontrar Aquí vemos Perdón, es de Roma La imagen No, son tanques Hay un soldado Tomando fotos Pero hay Lo que quiero Es que se concentren En la imagen De la izquierda Porque ahí vemos Los tanques Dándole la vuelta A la manzana Esos tanques Le dieron No sé cuántas Vuelta a la manzana Y se regó El rumor De que había Muchísimos tanques Alemanes Y no era verdad Eran los mismos Que le daban Vuelta a la manzana Y el desfile Seguía El desfile Seguía por hora Y por hora Y se regó La voz De que los alemanes Estaban Que el ejército Era grandísimo Vamos a ver La próxima Pero ven acá Volvemos al estudio Esa es una estrategia Exactamente contraria A la de César En la guerra De las Galias Exactamente Que hizo aparentar Que el campamento Era más pequeño Exactamente Para que los galos Los menospreciaran Los subestimaran Sí Oye La guerra Es una cosa interesante La guerra Es un arte Claro Como fue la batalla Por ejemplo De Canas Que pierden los romanos De Aníbal No, no quiero Me va a tentar Porque Aníbal No entró a Roma Después de eso No, está bien Vamos a ver La próxima Vida diapositiva Porque A pocas horas De la llegada Se riega El rumor Entre los ingleses De que los alemanes Están extremadamente preparados Aquí vemos Este símbolo Se hizo famoso En la guerra Del norte de África Y quedó como símbolo Para la posteridad Es un datil Porque es una palma Con las vásticas Esa es El símbolo Del Africa Corps De Rommel Le cambiaron después A nombre A Panzer Armé Africa Armé Pero Este fue El nombre Que se quedó Y que pasó A la posteridad Sí La fuerza El cuerpo Africano Inmediatamente Rommel Llega Al norte De África Se dirige Hacia el este Inmediatamente Y toma A los ingleses De sorpresa Vamos a Vamos a ver Ahora la próxima Porque Exacto El 19 de marzo Viaja a Berlín Y Hitler Con la cruz de caballero Con la cruz de caballero Con hojas de roble Un grado más Que la cruz de caballero Que le dieron En la En la campaña De Francia O sea Vamos a ir viendo Cómo va a crecer El roble simbólico De madera noble Sí Exactamente Exactamente Cuando está En Berlín Habla con Halder Y le dice Yo necesito Dos divisiones más Para conquistar El canal de Suez Halder se las niega Se las niega Porque Halder le dice Tú estás ahí Para una función Defensiva Y no ofensiva Cómo tú vas a resolver El asunto De los suministros Moviéndote tan al este Y Rommel le dice La cuestión De los suministros Es asunto tuyo Y eso no le gustó A Halder No le gustó Y le niegan Las dos divisiones Y vamos a ver Por qué se la niegan Porque Rommel No sabía Lo que estaba pasando En Berlín O sea Se estaba planeando La invasión A la Unión Soviética Y como para Hitler Ese escenario Del norte de África No era importante Sino El de El de El El frente oriental Hacia Rusia ¿No sería de Hitler Una ínfula De superar a Napoleón? Sí Sí Tienes razón Eso Inclusive Es que yo veo Absurdo Mira Fue el error De Napoleón Y fue el error De Hitler Bueno Déjame decirte Que después Se verá Que cuando estaban Ya con el problema Del hielo Y del invierno Los soldados Alemanes Hablaban Caramba Esperemos que no nos pase Como le pasó a Napoleón Y hay un diario De un soldado alemán Que habla Habla de eso Encontraron el diario Tú sabes Entre la gente Que estaba en Stalingrado Pero ese es otro tema Vamos Podemos pasar A la próxima diapositiva Es más Yo considero Estoy interrumpiendo Pero Oye La batalla de Stalingrado Específicamente Es el inicio De la caída de Hitler Sí, sí, sí Claro Ahí se abre la puerta A la caída Sí, sí, sí Sí, sí Aquí vemos el mapa De De Libia El Sahara Y el desierto Y Egipto a la derecha Vamos a pasar A la próxima Bien Aquí vemos a la izquierda El general inglés Archibald Weybel Archibald Weybel Weybel Fue tomado Por sorpresa Por Rommel Y vamos a decir Por qué Aquí vemos a la derecha La máquina La primera computadora Del mundo Creada por Alan Turing Que decodificó El código enigma Que era el código A través del cual Se comunicaba El código secreto Que ya no era secreto Porque los ingleses Lo habían roto Lo habían decodificado Pero a través De ese código enigma Todas las comunicaciones Militares Del alto mando alemán Pasaban por ahí Y los ingleses Lo habían decodificado Quiero decirle al público Miren Hay una película De verdad Muy bien hecha Yo la encuentro Muy bien hecha Que habla de eso Específicamente De cómo los ingleses Descodifican El código enigma Y creo que se llama enigma Sí, sí, sí Entonces ¿Qué pasa? Archibald Weybel Tiene la información Correcta La información Correcta Era que los alemanes Iban a atacar En dos meses No inmediatamente ¿Qué desconcierta Archibald Weybel? Que Rommel Rompe las instrucciones Y ataca mucho antes Antes de que Se le complete El ejército Y los encuentra Completamente Sin preparación Porque no lo estaban Esperando Y Weybel Tiene el inconveniente Podemos pasar al estudio Weybel tiene el inconveniente De que tenía órdenes Demasiado rígidas Imagínate Weybel Que estaba Prácticamente Cerca de la frontera Con Libia Recibía órdenes De quien estaba En Egipto En el Cairo Y eso Y las órdenes Había que transmitarla A Londres Y en eso Se perdía el momento Eran una estructura Muy rígida Y muy lenta Rommel creía En tomar decisiones En el momento ¿Ves? Y toma a los ingleses Prácticamente Impreparados Completamente Fuera de preparación Al Rommel Violar Lo que se había Establecido Como plan Se crea un problema Y se crea un conflicto Con Garibaldi Con los italianos Garibaldi Le protesta Le protesta Que no haga eso Que está violando Las instrucciones Pero eso eran dos Táticas típicas De Rommel Atacar primero Y atacar por sorpresa Exactamente Que la empleó La empleó En Francia Y aquí también Y Garibaldi Viene Y le protesta A Rommel Dice No hagas eso De nuevo Porque te va a juzgar Un problema Y en el mismo momento Halder Le envía un telegrama En alemán Diciéndole Que debe detenerse Y Rommel Toma Oye Oye que habilidad Rommel toma El telegrama En alemán Que dice Que debe detenerse Que no debe proseguir Y le dice Le dice A Garibaldi Tengo un telegrama De Hitler Que me autoriza A seguir adelante Y como Garibaldi No entiende El alemán Se echó para atrás Oye Oye la astucia Ahora fue un atrevimiento Un atrevimiento Enorme Enorme Sabes Vamos a ver La próxima diapositiva Aquí Los soldados Los soldados Alemanes Se encuentran Con una nueva realidad Que no era nueva Para los ingleses Porque los ingleses Ya estaban En el desierto Desde hace mucho tiempo Lo que vemos arriba Que se ve así Anaranjado Es una tormenta De arena Muy frecuente En el desierto Cuando venían Esas tormentas De arena La arena Se metía Por todos lados Afectaba Las máquinas Los motores De los tanques Todo lo afectaba Había Habían alacranes Animales exóticos Que los Los alemanes Imagínate Viniendo de un país frío Nunca Nunca Habían visto Un Un alacrán Había Que no está ahí Un ejército De moscas Moscas Por donde quiera Pero en todo eso Rommel Se conquista La admiración De los soldados ¿Por qué? Porque prácticamente Ellos ven la dedicación Que pasa los mismos Trabajos que ellos Que no está No se ausenta Y hay otra cosa También Que tenía una vida Modesta Sumamente espartana Y otra novedad Que los alemanes Descubren En el desierto Y es que En el día Hacían 50 grados Celsius Un calor Infernal Y En la noche La temperatura Bajaba a cero Por eso es que Uno ve Esos árabes En camello Durante el día Con una sábana De lana Y tú dices ¿Qué hacen esta gente Con este calor enorme? Con una sábana De lana Y es que Por la noche Hay que abrigarse Porque baja cero La temperatura Otra característica Muy interesante Vamos a ver La próxima Diapositiva Otra característica Muy interesante De Rommel Es la siguiente Una impecable Concepción Del terreno Aquí lo vemos Ese avión Que ustedes ven Allá atrás Es un avión Torch Era el avión Que Rommel Usaba Para hacer Vuelos De reconocimiento Rommel Tenía Un increíble Sentido táctico Increíble Sentido táctico Porque él Viajaba Hacía un vuelo De reconocimiento Y él Ya viendo El terreno Desde el cielo Decía Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y no solamente eso Sino que él preveía Él decía Los ingleses Por este tipo de terreno Van a hacer esto Esto y esto Y acertaba O sea Tenía un conocimiento Anticipaba los pasos Una intuición Entonces Una intuición Porque anticipaba Muchas veces Los pasos del enemigo Y eso le daba Una seguridad A los soldados Una confianza Que los Los hacía seguros De la victoria En el 11 de abril Vamos a ver La próxima diapositiva Aquí está Aquí está Libia Ustedes ven El puerto de Trípoli Que fue a la izquierda A la izquierda en alto Que fue donde Rommel llegó Y él conquista Todo ese terreno Que va hacia la derecha Lo conquista El 11 de abril De 1941 Con una impresionante Velocidad Todo ese terreno El este de Libia Se le llama La sirenaica Esto es para Para conocimiento Didáctico Pero No conquista Tobruk Que ustedes lo ven Es el último punto Que está a la derecha En el mapa Yo creo que en televisión Se ve mucho más grande Como yo lo estoy viendo aquí ¿Cuál era la importancia De conquistar Tobruk? La frontera Era el puesto de frontera Primero No se podía avanzar Si no se tomaba esa ciudad Porque en cualquier momento La guarnición inglesa Que estaba ahí Salía Y afectaba La retaguardia De cualquier ejército alemán Que quisiera Avanzar hacia 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 Egipto Tomar el canal de Suez Pero otra importancia De Tobruk Que estaba En que era el único puerto De gran calado Que tenía Libia Los otros puertos De Trípoli Eran de escalado Mucho menor Y esa es la importancia De Tobruk Podemos volver al estudio Porque también Ahí estaban O sea El que Obviaba Tobruk Se arriesgaba Que le cortaran Los suministros Entonces Rommel Se ve Prácticamente Bloqueado Porque no puede No puede Reconquistar No puede conquistar Tobruk Y Churchill Eso le crea Un montón De problemas A Churchill Que aquí lo vemos Gracias Lo vemos Churchill dice En el parlamento Tenemos absolutamente Que mantener Tobruk A toda costa Porque estaba Teniendo una gran Presión En el parlamento Ingles Muchísima presión Entonces Aquí sucede Algo interesante Vamos a ver La próxima Diapositiva En la noche En la oscuridad En el desierto Se veían Unas siluetas Diferentes Pero que nadie Distinguía Nadie distinguía Con precisión Porque era una oscuridad Tremenda No habiendo luz No se distinguía Y al otro día Al otro día Aparecían Soldados Alemanes Degollados Y no entendían Que era lo que pasaba Y era que Rommel Había Obviado Los mapas De inteligencia Militar Alemana Y él estaba Prácticamente En medio De los búnkers Que habían construido Los ingleses Bajo la tierra Y no lo sabía Y le estaban Masacrando el ejército Sin que lo subiera Y estaba Completamente Desconcertado ¿Qué es lo que está Pasando aquí? ¿De dónde sale Esta gente? Y era eso Él estaba En medio De los búnkers Cuando después De la guerra Los alemanes Que sobrevivieron Por ejemplo El general Fritz Bayerlein Que sobrevivió A la segunda guerra mundial Desmoñón Que fue uno De los De las biografías Que yo me leí Para estos programas Le dijo A Fritz Bayerlein Es que usted Estaba en el medio En medio De los búnkers Nuestros Y en medio De los suministros Nuestros Si ustedes Hubieran sabido Que ustedes Estaban ahí Cerca de todos Nuestros suministros Ustedes hubieran Ganado la guerra Del norte de África Pero Rommel Prefería Pelear de instinto Y ignoraba La inteligencia militar No Ese fue su gran error En todo el norte De África Y otra cosa Él también Cuando vio Los soldados Los soldados Australianos Dijo Wow Estas son gente Porque eran unos muchachos Musculosos Altísimos Dice Esta gente Están mejor Pero esa aparición Desgollado ¿Era lucha Mano a mano? No Que venían En la oscuridad Venían en la oscuridad Lo tomamos de sorpresa ¿Entienden? Y cuando Rommel Vio a esos Eran neozelandeses Australianos Cuando él los vio Músculos Estas gente Son tan mejores Entrenados Que nosotros Y tienen un entrenamiento Superior Son superiores a nosotros Y le llamaban Las ratas Las ratas Del desierto Rommel los admiraba Vamos a ver La próxima Dice Halder Yo no he recibido Ningún reporte De Rommel En África Ahí tiene que estar Pasando un desastre Porque este es un hombre Rommel es un hombre Que es especialista En alabarse A sí mismo Y no está diciendo Nada de África Algo raro está pasando Halder es el de la derecha Que era del alto Mando alemán Trabajaba con Hitler Cotidianamente Y manda A Friedrich von Paulus El famoso De Stalingrado Sí, sí Que era Del mismo rango De Rommel Para ver Que está pasando En África Y buen militar ¿Sí? Von Paulus Friedrich von Paulus Va Y ve que efectivamente Los ataques de Rommel Eran Desordenados Pero era brillante En el informe Que von Paulus Hace De lo que hacía Rommel En el desierto Sale a reducir Que los ataques Que él hacía Eran desordenados Pero que el hombre Tenía un valor Una valentía Enorme Y que ¿Por qué mandan Este hombre? Porque Rommel Insistía en que le mandaran Más divisiones Y von Paulus Tiene la nobleza De ánimo Decir Sí, sí, sí Es justificado Lo que Rommel Está pidiendo Es justificado En este momento Como en la Tratando de Pero recuerde Yendo para atrás Que le habían negado Se le habían negado Cuando él fue A la condecoración Exactamente Se le habían negado Y dice No, no, no Tu misión es Política y de contención No es una guerra ofensiva Y él Él desobedece Las órdenes O sea Él fue víctima De una situación Que él mismo creó Le negaron Armamentos O sea Claro Son dos divisiones Él pidía dos divisiones Dos divisiones Que no era nada Al otro mundo Para los armados Nada Pero en ese momento Tratando de tomar Tobruk Tiene muchísimas bajas Muchísimas bajas Y se crea Una facción Anti-Rommel De generales Anti-Rommel Que empiezan a A escribir A Berlín No, 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 no Este hombre tiene Un liderazgo errático Esto es un desorden Esto Y Vamos a ver la próxima Y este Rommel entra En una crisis De nervios Pero En una crisis De nervios Por toda La 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 mala fama De los De los De los generales Alemanes Que están protestando En contra de Rommel Pero al mismo tiempo Para que tenga Como podemos venir A estudio de nuevo Al mismo tiempo La fama De Rommel Crece En ese momento En que él está En crisis Crece ¿Por qué crece? Vamos a ver de nuevo La misma diapositiva No sé si tú Tenemos que hacer una pausa Vamos a hacerla ahora Si la hacemos ahora Vamos a hacerla ahora Ok Vamos a una pausa Producción Uno que está muy interesante Y nos quedamos En la misma diapositiva Y retomamos el tema Sí En la misma diapositiva 59 Perfecto Perfecto Vamos a comerciales Bueno seguimos aquí Enrique Después de esta pausa comercial Vamos a ver ahora Donde nos quedamos A continuar ahí Perfecto Perfecto Bueno quedamos En que Rommel estaba En una crisis de nervio Por todas las pérdidas Que había tenido Exacto Gracias En Tobruk Que estaba atendiendo En Tobruk Y que se había creado Una facción Anti Rommel De generales Que estaban reportando A Berlín Que el liderazgo Errático Que eso era A pesar del reporte A pesar del reporte De Von Paulus Von Paulus Los subalternos De él Le estaban haciendo Había un general Strike También ¿Sabes? Le estaban haciendo Realmente la vida difícil Y era verdad Que estaban teniendo pérdidas No era mentira No era una rebeldía Injustificada Entonces Rommel Está en una crisis de nervio Y lo increíble De esto es Que en ese mismo momento Mientras él está Podemos pasar al estudio Mientras él está En una crisis de nervios La fama de Rommel Sigue creciendo En Alemania ¿Por qué? Vamos a ver de nuevo La misma diapositiva Porque Estaba presente Ahí en Alemania Esta persona Que está a la derecha El teniente Alfred Berndt Del ministerio De la propaganda nazi Todo lo que Rommel Hacía Como ustedes ven A la izquierda Estaba siendo filmado Para fines de propaganda O sea A Goebbels A Goebbels No le importaba Si estaba ganando O no Él Prácticamente Todo lo que filmaba Lo hacía una victoria En las pantallas alemanas Y la fama de Rommel En ese momento crítico De su vida Prácticamente La fama de Rommel Creciendo O sea Para que tú veas La paradoja La paradoja Del momento ¿Cuál era el problema real? El problema real Eran dos cosas Y era que los ingleses Habiendo roto El código enigma Estaban informados De todas Las comunicaciones Que Rommel recibía Y de todos Los problemas De suministro Todos lo sabían Los ingleses Pero había un problema Estratégico Mayor O igual De importante Vamos a ver La próxima diapositiva Que era La isla de Malta Como vemos Ese puntito rojo Que vemos ahí Debajo de Sicilia Es la isla de Malta En el Mediterráneo Los ingleses Tenían ahí Una gran base naval Y una gran base aérea Y ustedes ven La corta distancia Que hay De la isla de Malta A Libia Era muy fácil Para un avión inglés Despegar de Malta Bombardear Las posiciones De Rommel En Libia Y volver a Malta Era un vuelo Cortísimo Entonces Rommel Empieza a decir Oye A esta islita Tenemos Podemos volver al estudio A esta islita Tenemos que Prestarle atención Porque esto es aquí Este es un problema Grande En esta islita Pequeña Es un problema Grande Y empieza A hablar Con el alto Mando alemán Tenemos que Concentrarnos En Malta Y aquí Vamos a ver Una curiosidad Yo he puesto En la próxima Diapositiva Enfermedades Gástricas En el desierto Diferencias De los campamentos Alemanes E ingleses Pero la mala calidad De la comida La dieta Volvemos al estudio Por favor Sí Vamos a ver Era una dieta Sin un criterio De respeto Hacia el ser humano Claro Vamos a ver Es interesante Que dos ejércitos Que compartían El mismo espacio Las mismas condiciones Ambientales De un lado El lado alemán Había Una epidemia De disentería De histericia De problemas De hígado De desnutrición Diarrea Y del lado inglés No Vamos a ver El por qué Y recuerda también La crisis que hubo Con el suministro En la En Rusia también Claro Claro Esa gente mal pasó Demasiado Pero vamos a ver ¿Qué pasaba En el campo alemán Y qué pasaba En el campo Inglés En el campo Alemán Había poca higiene Los alemanes Defecaban En la arena Del desierto ¿Verdad? Dejaban sus Heces fecales Al aire libre Venían las moscas Que eran muchas Se posaban En las heces fecales Y esas mismas moscas Eran las que después Se posaban En la comida De los alemanes O sea Ellos se contaminaron Con sus propias Heces fecales Y eso le provocó Diarrea Problemas del hígado Problemas Estomacales Todos Desde Rómel Hasta el último soldado Otra cosa Que pasaba En el campamento Alemán Era Que la poca variedad De los alimentos Tanto era así Que muchachos Jovencitos De 23 24 años Estaban perdiendo Los dientes Y les sangraba Las encías Por la mala nutrición ¿Eh? Tenían escorbutos Claro Por la mala nutrición Pero que yo Creo Que en Estalingrado Pasó lo mismo Con el suministro De alimentos Y todo En Estalingrado Pasaron hambre Hambre Y alimento No era que el alimento Era mal No llegaba La policía Pero vamos a ver Ahora Vamos a ver ahora Que pasaba En el campamento Inglés Vamos a ver Aquí vemos A la izquierda Military Hygiene El código De higiene Militar El soldado Inglés Tenía un código De comportamiento De higiene Antes de defecar Tenía que cavar Un hoyo De una cantidad Específica De centímetros Y a improvisar Como ustedes Ven a la derecha Lo que estamos Viendo a la derecha Es una imagen Interesante Porque es una letrina Improvisada En el desierto Con madera De cosas Que sobraban De cajas Que sobraban La alimentación Era mucho más Variada Y el soldado Inglés Tenía la obligación De tapar Sus heces fecales Después que hacía Sus necesidades Y por eso En el campamento Inglés No había tantos Problemas Gástricos Como el campamento Alemán Aparte de que La alimentación Era mucho más Variada ¿Sabes? O sea Los ingleses Comían mejor Tenían más variedad Y por eso Te voy a decir En la historia Muchas pandemias Podemos volver a decir Ya que estamos Con este problema Aquí De la pandemia Las pandemias Tienen que ver Con los campamentos En la antigüedad O sea En medio de las guerras Habían pandemias Por eso Fíjate Pericle en el siglo V Antes de Cristo En Grecia Muere en pandemia Muere de la peste Y la peste Se acrecentaba Porque se asignaban Los soldados En los campamentos Y se contagiaban Unos con otros Que es interesante Sí, sí, sí Vamos a ver ahora La próxima diapositiva Por favor El 15 de junio De 1941 Tiene lugar La batalla De Solum O la batalla De Battle Axe Battle Axe En inglés Significa Hacha de batalla Es la primera Gran batalla Que tiene De tanques Que tiene lugar En el norte De África Ahí Los alemanes Derrotan De manera Flagrante A los ingleses Tanto es así Que Esto tiene Una consecuencia Política Vamos a ver La próxima diapositiva El general General Archibald Wavell Viene sustituido Por Claude Ockinleck Que vemos A la derecha Abajo Prácticamente Sale Derrotado Completamente Derrotado De la Del norte De África O sea Fue su gran Derrota Salir De África En ese mismo Momento Vamos a ver La próxima En ese mismo Momento La fama De Rommel Sigue creciendo Aquí lo vemos Salía en revistas En portadas De revistas Como lo vemos Ahí vemos Dos portadas De revistas A la izquierda En alto Y a la derecha En bajo La fama De Rommel Tiene una Consecuencia Y es que Empiezan las mujeres A escribirle Podemos Volver al estudio Rommel O sea Se vuelve Un artista De cine Porque Las mujeres Alemanas Lo ven En la pantalla Este es un hombre Brillante Y se empieza A volver Un sex symbol O sea En los momentos De ocio En las noches En que no estaba Combatiendo Rommel Tenía que responder Cientos Y cientos Y cientos De cartas De mujeres Cartas de amor Que le escribían Las mujeres Y él le escribía A su esposa Imagínate Lucy ¿Sabes? En ese contexto Hitler Propone Promoverlo A general Full ¿Propone O dispone? No Lo propone O sea Lo tiró Sobre la mesa Ese dato Y la reacción Del alto Mando Alemán No 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 Tanto es así Que Halder Vamos a ver La próxima Diapositiva Halder en su diario Escribió En ese momento Rommel no puede Salirse con la suya Hay que ponerle Frenos Y el hombre Se inventa No La próxima La próxima Exacto Ese es Halder Franz Halder Uno que le hizo La vida Imposible Hay que decir Me viene a la memoria Ahora algo que leí Hay que decir Que ya Estando en los procesos De Nuremberg El general Porque habían tres personas Que le hacían la vida Posible Como le dijimos En el primer programa Wilhelm Keitel Alfred Y Martin Bormann Y Franz Halder Pero Martin Bormann No era del estado mayor Sin embargo Este hombre Franz Halder Era del estado mayor Estando en los procesos De Nuremberg Que fueron los procesos Que se hicieron Después de la guerra Wilhelm Keitel Dijo Rommel tenía razón Escribió Estando en su celda Rommel tenía razón Podemos regresar Al estudio Rommel tenía razón Nosotros en ese momento Era el momento preciso Para conquistar el Mediterráneo Y le hubiéramos dado Un duro golpe A los ingleses Sin embargo Franz Halder No y el corte De suministro de petróleo Claro Le cerraban La llave de paso Sin embargo Franz Halder Nunca se arrepintió Y Franz Halder Entonces Se inventa Ya se había inventado Era un terco obstinado Si un terco obstinado Inclusive Es algo que bueno Que es marginal Al tema nuestro Pero bueno decirlo Terminó en un campo De concentración Hitler se hartó de él Y lo mandó En un campo De concentración Tuvo suerte Que no lo mandara matar Como hacía Con muchos O sea Para que tú veas La obstinación De este hombre Era un tipo Todas las fuentes Dicen que era un tipo Sumamente ácido Antipático Descortés Bueno tú le ves la expresión Vamos a verla otra vez La expresión de Franz Halder La diapositiva que teníamos Anteriormente No la anterior Anterior La anterior Exactamente Un individuo Que tú le ves la expresión De un individuo amargado Todas sus expresiones Un individuo amargado Con gusto de Beethoven Beethoven siempre sale serie Entonces este hombre Este Franz Halder Se inventa Otra movida Para ponerle obstáculos A Rommel Y es Ya se había inventado Ponerle Un estado mayor Italiano Encima de Rommel Y ahora se inventa Otra movida Vamos a ver La próxima diapositiva Por favor Se inventa Otra 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 movida Para ponerle Más trabajo A Rommel Y es enviar A este señor Que vemos aquí Ese es general Alfred Gauze El general Alfred Gauze Lo manda Como miembro De estado mayor Alemán O sea Otra burocracia Más para Rommel Y le dice Le dice A Alfred Gauze Mira Tiene que ponerle Riendas A Rommel No te dejes pisotear O sea Le mete el chisme A Alfred Gauze Pero que pasa Con Alfred Gauze Que Alfred Gauze Era un individuo Altamente profesional Él no era un intrigante Y cuando llega Al norte de África Cuando llega Al norte de África Y ve a Rommel Peleando Combatiendo Le pasa lo mismo Que a Alfred Que a Alfred Munt Le toma admiración A Rudolf Munt Le toma admiración Y se hace un aliado Vamos a seguir Después de la pausa Vamos a la pausa Y déjame decirle algo A los televidentes Yo creo que podríamos En un ratito Pronto ya Poner los teléfonos En pantalla Sí Y que ustedes puedan Hacer sus preguntas Porque esto está Muy interesante Pero Como dicen los luches Que no es un monólogo Sino un biólogo Un biólogo Pero el hecho es que Pueden hacer preguntas Participar de manera interactiva Y así El doctor Enrique Pina Con mucho gusto Le va a responder Sus preguntas Así es que Vamos a la pausa comercial No se vayan Que esto está muy interesante Bien amigos De nuevo con ustedes Con este interesante Y apasionante tema Del mariscal Erwin Rommel Permíteme saludar Bueno a Ronnie Juver Que nos está viendo Ronnie Juver Juver Fantástico Alí su madre Y Luisín Mejía Que lo está viendo en Tokio Ahora mismo el programa Quiero saludar De manera especial A un amigo Y un eficiente funcionario Que es Eliezer Nolasco Gobernador del Faro Colón Y Alisa Álvarez Que es nuestra directora Digo nuestra Del ministerio La directora De relaciones internacionales Bueno que tiene Es pertinente Con lo que tú haces Tú eres diplomático de carrera Y ella Siempre está metida En cancillería Que bueno Porque se ocupa De la parte internacional Volvemos con Erwin Rommel Para los que nos sintonizaron Ahora un personaje especial Porque llega lejos En cercanía a Hitler Aunque definitivamente Hitler le pidió Su suicidio Si Pero no era nazi No era doctrinario Era militar No para nada Y tenía la cualidad Que yo se la alabo Se la alabo mucho A Octavio Al emperador Augusto César Diferente a Julio César Julio César Era un hombre Atrapado por sus pasiones Y su vanidad Y su vanidad Y fuese verdad o no En el caso de Suetonio Que dice algo Despectivo Suetonio fue muy cruel También con la vida De los Césares Porque eran Él era opuesto a ellos Cuando él dice Que César fue marido De todas las mujeres De Roma Y fue mujer Y fue mujer De algunos maridos En el caso de Octavio Fíjate que Cleopatra embauca A Marco Antonio Y a Julio César Tiene a César Y con él Pero cuando pide Una cita con Augusto Él no la recibe Era un individuo Modesto en el comer Y yo Me parece mucho La personalidad Tú sabes que me gusta Es un plagio mío Porque las vidas paralelas Son de Plutarco Pero realmente Hacer relaciones Es interesante la historia Señora La historia No son datos fríos La historia Hay que razonarla Es más importante Lo que pasó Que lo No, perdón Es más importante Lo causal De lo que pasó Que es lo mismo Que sucedió ¿Por qué pasan las cosas? El por qué Hay que razonar La historia Hay que pensarla Es más importante Saber pensar Que saber hacer En cierto sentido Bueno Enrique Volvemos con el tema Perfecto Si tú quieres Toma unos 10 minutos Yo quisiera concluir esto Concluye esa idea Vamos a concluir Y le pido a producción Que abra los micrófonos Porque este programa Es interactivo Lo puso ahora ahí Pero concluye la idea Enrique Vamos a poner La diapositiva De Alfred Gause Que fue la última Que se quedó No, la anterior a esa La anterior Exacto Bien Haldemann De Alfred Gause Como jefe De estado mayor De Rommel Pero para que lo espíe Y le ponga trabas Entonces Alfred Gause Que no era un intrigante Se queda fascinado Con Rommel Ve la profesionalidad Ve los sacrificios Ve la valentía Y se vuelve No solamente un admirador Sino un aliado De Rommel Vamos a pasar A la próxima El 22 de junio De 1941 Es cuando se da inicio A la operación Barba Roja Que es la invasión De la unión De la ex unión soviética A Rusia Entonces ahí Bueno unión soviética Perdón Que ahí que el general Amonesta A Stalin Que vivía siendo mofa De que no Hitler cuando ve el mapa Dice ahí está mi amigo Stalin Yo no lo voy a atacar Y se equivocó Sí Exacto Entonces que pasa Fue la mayor invasión De la historia De la humanidad Las dimensiones Las dimensiones Las dimensiones De las divisiones De tanques Que se usaron en Rusia Podemos volver al estudio Hicieron Hicieron parecer ridículas Y pequeñísimas Las divisiones Blindadas Que había en el norte De África Y es donde Rommel Entiende El porqué De la resistencia A darle más Más divisiones A él Porque esa no era La prioridad de Hitler El norte de África Sin embargo El frente oriental Era en la búsqueda Te acuerdas Que lo tratamos Del Lebensraum El espacio vital Del Reich Hitler quería Transformar El este de Europa En el granero De Alemania Del Reich Milenario Alemán Entonces ahí Que Rommel Se da cuenta Y entiende Que prácticamente Él está peleando En un escenario De segunda categoría Para los Para los Para los Alemanes Y hasta un cierto punto Él Dice Que le hubiera Él sentía nostalgia De no estar peleando En el En el En el Frente oriental Porque ese era un frente Más importante Y sin embargo Es precisamente eso Lo que lo salvó De estar involucrados En crímenes En crímenes En crímenes De guerra Porque en el norte De África No había SS Nunca fueron las SS Por eso fue una guerra Más noble Una guerra Mucho más noble Vamos a ver La próxima Vamos a ver La próxima Aquí vemos Las Eisengruppen Prácticamente Matando civiles Lo hacían Excavar Las fosas Y lo mataban En la misma fosa En que ellos Excavaban Y entonces Rommel Está siempre Preguntando Pidiendo Información Acerca de lo que Está pasando En Rusia Y se sentía Frustrado Por no estar En ese escenario De guerra Que era considerado Para los alemanes Mucho más importante Pero eso es parte De la vanidad De Rommel También Si Pero es interesante También el caso Podemos volver al estudio Es interesante También el caso De que Rommel Se hace famoso Adquiere fama De primera categoría En un escenario Considerado De segunda categoría Para los alemanes Pero puedo recordarte Una expresión Mira Mussolini La gente cree que era un tonto Era brillante Era brillante Y en una ocasión Yo leí alguna entrevista A Mussolini Él le dijo A una periodista Hitler Es un presidente Un jefe de segunda En un país de primera Como Alemania Yo soy un jefe de primera En un país de segunda Como Italia Un alemán Y un italiano No son lo mismo En cuanto a disciplina Tenemos una llamada Y pueden poner los teléfonos En pantalla Producción Buenas tardes Buenas tardes Hello Si te escuchamos Ajá Perfecto Fíjate Estaba de Nueva York Excelente el programa Desde Nueva York Gracias Lo que más me gusta Lo que más me gusta Del que está exponiendo Es la disciplina Y la organización Que tiene En que va diciendo Cada uno De los países La meticulosidad Sí Porque fíjate una cosa El pensamiento mariposa Desorganizado Anetórico Donde se cuentan Muchas historias Es muy simpático Resulta muy Muy agradable Pero realmente A veces Interfiere con Con el pensamiento Lógico Y llegar a Conclusiones Yo creo que hacen Una excelente Combinación Excelente Combinación Uno con el otro Fabuloso Excelente Pero hay que tomar en cuenta Que este tipo De exposición Están en una línea Donde se puede Identificar Pensar Que se está haciendo Una apología Al valor Y no se está tomando En cuenta Otra cosa Pero la manera En que lo está haciendo Lo está haciendo Con muchísima lógica Muchísimo respeto Al criterio profesional Y pienso que Esa cosa Con la que tú Refrescas Las intervenciones Que parte De ese pensamiento Tuyo De contar La historia Y esa vaina Esa locura Fascinante Que te felicito Por esa vaina Yo pienso que hacen Una tremenda Combinación Felicidades Y adelante Que lo estamos mirando Muchas gracias Gracias hermano Me ha gustado Una expresión que lo usó La apología al valor Apología al valor Yo no le había pensado así Sí Sí Gracias La apología es una defensa Claro Hay otra llamada Me avisan cuando haya más llamadas Vamos a continuar Sí hay una llamada Perdón Buenas tardes Buenas tardes Se cayó Se cayó Ahí está Buenas tardes Te escuchamos Buenas Buenas tardes Recuerden bajar siempre El volumen del televisor Sí ¿Cómo están? Bien Dinos Buenas tardes Lamar ¿Cómo estás? Bien Enrique Pina Bueno Felicitarle ¿Verdad? Por un tan Prestigioso programa Interesante Gracias 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 El que tiene la televisión Tiene muy alta Pero gracias por No hay preguntas No hay preguntas El doctor Pina Abolve el tema Con mucha propiedad He visto En él Y en el doctor Álvaro Alvelo Hijo Que toman los temas Interesantes Sobre Bueno Don Álvaro es experto En esa época De la historia La segunda guerra mundial Pero me gustaría Que ustedes abordaran A personajes Interesantes De la historia Cuando tú lo tocas Augusto Pero me gustaría Un programa de Aníbal Aníbal Barca Sí Me provoca Porque es un personaje Yo creo que Aníbal Fue uno de los más grandes Generales Creo que Bueno No creo Seguro El único general Que le gana Cuatro batallas Seguidas a los romanos Pero ahí vamos Al punto del instinto Se frisa en las puertas De Roma Y no entra Y muere mal Aníbal muere mal Sin embargo Fue un gran general O sea Lo de Aníbal Es una hazaña Que Yo no creo que los romanos Estuvieran esperando Que él nevando Cruzara los Alpes No, no Fue una cosa tremenda Sobre todo La batalla de Cana Lo que pasa Aquí había un pitcher Hablando de béisbol Charlie Hawk Que vino con un nudillo Que nadie se lo descifraba Pero después se lo descifraron En la batalla de Cana Estaba Escipión Que era un muchacho Escipión el africano Y le tomó la seña O sea Él analizó Cómo atacaba a Aníbal Por eso es que lo va a derrotar En África Pero El tema interesante Pero vamos a lo nuestro Vamos a romper Vamos a romper Que es verdad lo que dice El amigo de Nueva York Que hay que mantener La rigurosidad La rigurosidad Si yo dije Vamos a ver si hay otra llamada Y vamos a hacer Pero si no Vamos a ver la próxima Después de esta derrota De los ingleses En la operación Battle Axe Hacha de batalla O la batalla de Solum Viene la operación Crusader Si hay una llamada Nos interrumpen Viene la llamada Operación Crusader El 18 de noviembre Al 30 de diciembre De 1941 Podemos volver al estudio Esta es la reacción inglesa A la derrota De Weybel La reacción De Claude Ockinleck A la derrota Aplastante De Weybel Mientras se está preparando La operación Crusader Rommel está De vacaciones En Roma Vamos a ver La próxima diapositiva Está de vacaciones En Roma Con su esposa La próxima diapositiva Por favor Esa no es la visita Que hacen el cumpleaños Del UCI No 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 Perfecto Esto es mucho antes Entonces aquí vemos Pero en su teatro Flavio Si Aquí vemos a Rommel Con su esposa Y vemos el coliseo Ya estaban turisteando Turisteando con Alfred Gauze Precisamente Que estaba Estaba junto con ellos Y visitan el Vaticano Visitan a Mussolini Estaban tranquilos Pero Desde Berlín Empiezan a llegar Las advertencias Mira Se está preparando Un ataque Rommel lo ignora Empiezan los ingleses A amasar tropas En la frontera De Egipto Con Libia Y Rommel Ignora Vamos a ver La próxima El General Hugo Caballero Ya tenían Prácticamente Muchísima evidencia Y le mandan Decir a Rommel Oye El ataque Es inminente El ataque Es inminente Estás Estás Subestimando Rommel En ese momento Estaba Obsesionado Por Portobruc En su mente Él decía No Los ingleses No van a atacar Ahora Subestimó Podemos volver Al estudio Subestimó Todas las advertencias Subestimó Los documentos De la luz Baffe La foto De la luz Baffe Que había tomado Donde se veían Clarito Todas las tropas Que los ingleses Estaban amasando En la frontera Y él siguió Ignorando O sea Ahí se presenta Una Una característica De Roma De testarudez Se presentó Testarudo Ignorando Todas las señales Vamos a ver La próxima Y es El 16 de noviembre De 1941 Que Claude Docking Lake Lanza la operación Crusader Y es cuando La BBC De Londres En el Cairo Lo anuncia oficialmente Que el hombre Toma En serio El ataque Y regresa A Al norte De África Esta operación Crusader Hubieron batallas Porque fueron Una serie De batallas Hubieron batallas Podemos volver Al estudio Una serie De batallas Donde ganaron Las alemanes En otra Ganaron Los ingleses La cosa Estaba un poco Confusa Vamos a decir Un poco Confusa Pero fue Prácticamente Ganada Por los ingleses En un momento De desesperación Vamos a pasar A la próxima Diapositiva Porque lo que pasó Aquí es interesante Rommel Pone en acción La operación La carrera Hacia el alambre El alambre Que estaba En la frontera Aquí vemos En la imagen Vemos el mamut De Rommel Y vemos El interno Del mamut De Rommel Que era un Camión De guerra Era una oficina Portátil Como ustedes Ven ahí Cuando Rommel Decide Atacar Ir hacia la frontera Para atacar La retaguardia De los ingleses Y crea El pánico Crea el pánico Cuando los ingleses Supieron que Rommel Estaba presente Ahí se pusieron Nerviosos Pero sucede algo Pero él era El Cid campeador O sea Sí, no, no Era una cosa No, era una cosa Le tomaron miedo Pero aquí pasa Algo interesante Y es que El mamut Se le daña El carro Donde iba Rommel Se le daña ¿Tú sabes por qué? Porque el azar Tiene dimensión histórica ¿La? El azar Ah, sí, claro Tiene dimensión histórica Claro que sí Claro que sí Se le daña El vehículo Y Prácticamente Se pasan la noche Rommel Con 13 oficiales más Rommel Alfred Gause O sea, su jefe De Estado Mayor Y 13 oficiales más O sea, 15 personas En este carro Pasan la noche Ahí O sea, prácticamente En territorio enemigo Estaban dentro De la retaguardia De los ingleses Pero como este carro Era un carro De fabricación inglesa En la noche Pasó desapercibido Pero Rommel Y todos los Oficiales Que estaban con él En el mamut Oían Oían a los Hindúes De la India Que era una división Que estaba Corriendo Y oían Los oían hablando Entonces vino Otro oficial Al otro día Alemán En otro mamut Y los recogió Y se los llevó O sea Una 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 osadía Y ahí termina Prácticamente El 30 de diciembre Termina La operación Crusader ¿Qué pasa? Volvemos al estudio Que ahora viene La revancha De Rommel Podemos entonces Aprovechar Llamadas Me están haciendo Seña Para Unos breves Avisos comerciales Que son los últimos Ok Recuerden que Seguiremos el jueves Que viene con esta serie Todas horas Pero quédense ahí Que falta tiempo todavía Así que vamos A unos compromisos comerciales De nuevo aquí Amigos Enrique Queda poco tiempo Yo me concentraría más En la figura De Rommel Yo sé que tú tienes un tema Pero me gustaría más Tocarlo La semana que viene Porque Tenemos tiempo para eso Claro Y las líneas Podemos abrir Podemos abrir los teléfonos Producción Por favor Porque fíjate que sucede Es que la personalidad De Rommel es atípica Por ejemplo Yo Tú eres el experto Yo no considero a Rommel Un buen político No lo era No era doctrinario Aunque el Führer Le haya regalado Su famosa obra Mein Kampf Milucha Ya lo regaló Para conquistárselo Pero no Claro Era un astro Con luz propia Tomaba decisiones Fuera de las órdenes recibidas Y llegó a enfrentar superiores Y una cosa Una cosa interesante Es que Esa misma independencia Hay una llamada Una llamada Buenas tardes Buenas tardes Sí Llamen Pueden poner los teléfonos En pantalla Buenas tardes Te escuchamos Siempre bajen el volumen Del televisor Por favor Sí Buenas Si te escuchamos Si te escuchamos Baja el volumen Porque hay retorno Tiene que bajar el volumen Del televisor Buenas tardes Se cayó Recuerden siempre Bajar el volumen Del televisor Porque entonces hay un retorno Sí Disturba la llamada Sí Disturba la llamada Pero lo estamos escuchando Dime Enrique De que era que hablábamos Cuando llegó De la personalidad de Romer Tan peculiar ¿Tú entiendes? Ah bueno Esa misma independencia De criterio De cambiar Las estrategias Hay una llamada No De criterio Hubo Hay un debate Inclusive Hay un debate Sobre él De que si él era mejor En la táctica O en la estrategia Mucha gente dice Que él era Porque tú sabes La ¿Cuál es la diferencia Para el que no sabe Diferenciar lo que es La táctica Y la estrategia La estrategia es Vamos a decir Tenemos que tomar Esa montaña Porque es útil Para los suministros ¿Cuál va a ser El protocolo De luz? La táctica es ¿Cómo la tomamos? ¿Qué procedimiento? ¿Por dónde vamos a ir? La táctica es más minuciosa La estrategia es más global ¿Entiendes? Entonces hay un debate Sobre él De que De que Rommel Era mejor En la táctica Que en la estrategia Que muchas veces Por ejemplo En el norte de África El alto mando Alemán Decía Pero nosotros Lo mandamos A una guerra defensiva Para mantener Las posiciones Y él la volvió A una guerra ofensiva Y creó Como estrategia Tobruk Fue un error No, no fue Que fue Mira, tú sabes Que es lo que pasa Es que ahí Que viene el debate La estrategia La gran estrategia Alemana Era Rusia Ellos concebían El norte de África Como una estrategia De contención Un muro de contención Para que los ingleses No avanzaran Hacia Italia ¿Ves? Entonces ¿Qué pasa? Rommel tenía Un concepto Diferente De la estrategia No de la táctica O sea, no A nosotros Como estrategia Nos conviene Dominar el Mediterráneo Lo mismo que decía Reiter Y él siguió Su propia estrategia No, no Para mí Ese es el gran error De Hitler Claro Uno de los Gran error De Hitler Claro Entonces Ahí viene el debate Esa obsesión Por tomar Lo que fue La Unión Soviética Bueno, era La Unión Soviética Perdón Si pueden poner Los teléfonos Sería bueno Sí Pongan los teléfonos En pantalla Por favor Producción Entonces Ahí viene el día Que él era bueno En táctica de guerra Pero no en táctica Como persona Porque haberse equivocado Con Martin Bormann Le costó caro Bueno, porque eso es política Él no fue diplomático Él no fue Él no tenía visión política Tú estás ofendiendo un jefe Claro No, y un jefe peligroso Que tomó después Cinco años Para vengarse Martin Bormann Esperó Cinco años Para vengarse De esa ofensa Lo vamos a ver Que está En la secuencia Que estamos Que estamos Que está preparado Lo vamos a ver Entonces ahí viene El gran debate Ahí viene el gran debate De que Rommel Tenía un conflicto De estrategia Con el alto mando Pero el alto mando Era el alto mando Y Hitler Y Hitler Nunca consideró Nunca consideró La La El norte de África Como escenario principal No le interesaba Más bien Yo no sé Si no lo consideró Estaba obsesionado Con el oriente No Y mire Es interesante El oriente europeo Claro Si es interesante También ver Que fue precisamente El estar en el norte De África Tenemos una llamada Pero no pusieron Los micrófonos en pantalla Los teléfonos Perdón Buenas tardes Si buenas tardes Buenas tardes Te escuchamos Ajá No yo Es para sugerirle Que un tema De importancia Dentro de la visión De la segunda guerra mundial Es ¿Cómo es que Los nazis En un espacio tan corto Desde 1933 Al 39 ¿Cómo es que ellos Encontrando una Alemania Destruida ¿Cómo la convierten En una potencia? Yo pienso que es un tema De mucha trascendencia Explicarle a la ciudadanía ¿Cómo en estos seis años Ese grupo De hombre Encabezado por Hitler Y no es que seamos Admiradores de Hitler Claro En el plano social Pero en el plano económico Yo pienso que Debiase explicárselo Y creo que hay Muy poca bibliografía En ese sentido Que señalen Cómo es que esta gente Convierte en Alemania En una potencia En tan poco periodo Mira Te quiero hacer Una aclaración Importante Pertinente Nosotros hicimos Una serie aquí Con el doctor Enrique Pina Sobre el surgimiento Y caída Del tercer Reich Del tercer Reich Y tocamos ese tema Sí, sí Es bueno Entonces no podemos Repetirlo tan rápido Claro, claro Porque si se tocó Claro Entonces te sugiero Muy interesante lo que dice Pero Siempre veo los jueves De 5 a 7 de la tarde En Teleradio América Canal 12 Y también para Contribuir a ese Interesante tema Que el señor ha propuesto Sí, sí Los nazis Los economistas nazis Crearon una burbuja económica Y perdón Y parte del problema Con los judíos Tiene que ver con Con la economía Claro, los judíos Los judíos Dominaban la economía Otra llamada Nos queda un minuto O sea que Ellos crearon Una burbuja económica Y la guerra Era necesaria Porque esa burbuja Estaba por Por desinflarse Eso Hay un estudio económico Sobre eso Tenemos una llamada Y con eso vamos a despedir Buenas tardes O buenas noches Muy buenas tardes Lugén Sí Escúlseme Yo soy de Alfa Pero le quiero hacer una pregunta No, no, no Un privilegio para nosotros Le voy a hacer una pregunta Sí Escúlseme Yo soy Ministro Ramón García Yo en la Cauva Tenía un taller Tengo 41 años ahí Y tengo 75 años de edad Y el señor Andújar Me desalojó Me llevaron todo Tres máquinas de soldad Es que no sé Lo que me está No entiendo Recuerden que tiene que ser Tema pertinente A lo que estamos hablando Pero No Claro Pues nada Termino con eso Los nazis Economistas nazis Habían creado una burbuja económica Que se estaba desinflando Poco antes de la guerra Y Hitler dijo Tenemos que hacer la guerra La guerra es necesaria Bueno Enrique Este es el segundo programa Sobre el interesante Y apasionante personaje Del mariscal Elvin Rommel Elvin Rommel Así es que Señores Nos despedimos Será hasta el jueves Que el próximo Que seguiremos Con las entrevistas A Enrique Pina Diplomático de carrera Doctor en ciencias políticas Y algo que yo no he mencionado Pero hay que decirlo Por eso fue el comentario De Ronnie Es un excelente tenor Ha sido un embajador Cultural De nuestro país En el bel canto Además Dijo Nietzsche Sin música La vida sería un error Nos despedimos El poder de la tarde 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 Gracias.